Cuando recibí el llamado con la posibilidad de venir a trabajar a Olimpia luego de analizarlo algunas horas primera sensación es que Olimpia se ha ganado el respeto del fútbol a nivel sudamericano y mundial por los logros históricos y eso pesa mucho en el prestigio y en la posibilidad de venir a trabajar en un equipo con esa historia y la verdad que después de la conversación como dice el presidente de poco más de una hora en el que a él lo sentía con mucho entusiasmo con muchas ganas de hacer las cosas bien en un pensamiento ganador fue fácil para mí tomar la decisión me sentí compenetrado con la idea con esta posibilidad y realmente estoy muy contento de estar aquí me siento orgulloso y con muchas ganas de trabajar y de poder darle lo mejor de mí y de nuestro cuerpo técnico para el bien de Olimpia y poder marcar un momento, una época venimos con toda la ilusión así que ojalá que podamos poder corresponder a la confianza del presidente y de toda la gente de Olimpia de la directiva, de Aitor que me ayudó a decidirme sin duda que la grandeza de Olimpia y el respeto que todos sentimos que se ha ganado Olimpia merecidamente por sus logros hace que sea un club con jerarquía un club con reconocimiento a todo nivel eso fue muy importante pero no puedo negar que la conversación con el presidente fue decisiva por sus ganas, por su fuerza, por su convicción y bueno, me sentí identificado y rápidamente tomé la decisión y me embarqué en esta nueva etapa de mi vida que espero que sea con éxito pero bueno, esas fueron las razones creo que hay muy buena calidad de jugadores sin ninguna duda que nos vamos a llevar muy bien siento que hay mucho potencial para tener un equipo muy competitivo así que en ese sentido por lo que estoy analizando y obviamente me falta información pero por lo que he visto y por toda la información que he intentado trabajar estos días sin duda que hay un equipo que me ilusiona y que se pueden hacer cosas buenas respecto a la tradición de jugadores y entrenadores uruguayos en Olimpia eso me llena de orgullo por lo que han hecho todos los uruguayos que han pasado pero a su vez de responsabilidad porque tenemos que seguir manteniendo esa tradición ganadora y de éxitos que une a los uruguayos con los mejores momentos de la historia de Olimpia entonces es una responsabilidad como dije y tenemos que dar el máximo para poder seguir manteniendo esa tradición así yo ya esa eso Gracias por ver el video.